Viejo, pero sabroso. Mis amores, hola. Este video lo encontré en la galería de mi antiguo celular y pensé, ¿por qué no compartirlo con mis amores? Bueno, pan relleno de chocolate. ¡Qué delicia! No se pierdan ni un detalle, porque está sabroso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!